Hola, bienvenidos a en 5 minutos roll, volvemos con la corona de sangre, la que posiblemente sea la última sesión, la sesión número 9. Antes de hacer el resumen voy a presentar a los jugadores supervivientes. Buenas tardes, Jul. Buenas, Wampa. Buenas, bienvenida a Corona de Cobre. Hola, Cor. Hola. Buenas, Squats. Buenas. Por último, Levia, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, en la última sesión, después de enterrar a sus compañeros muertos por la araña Sanata, decidieron, se unieron dos personas más, Ul, un trasgo, que le ha enviado el rey de los trasgos, los que estaban en la torre, y Squash, un explorador, ¿eres, Squash? Sí. Squash, un explorador que encontró Wamba y se unió al grupo. Un explorador de dos metros con una hacha. Un explorador muy valiente. Y decidieron ir al foso, un foso que se ha creado recientemente al suroeste de la torre. Fueron allí a investigar, porque no me acuerdo muy bien ahora mismo por qué. Ah, sí, 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 porque la araña les dijo que si querían que mordiese a alguien más, fuesen allí. Bueno, fueron al foso, bajaron, la araña mordió a Squash y a Wamba, aún no le mordió, no quiso, no confió en la araña, sus motivos tiene, y bastante buenos. Y decidieron internarse por unas cuevas que llevan del foso a la tumba del rey Hurian Lok Apak, que es la tumba a la que tienen que ir a rescatar a lo que quede de la expedición de la Ordo Mágica. Ahora, que recuerdo que de momento se han encontrado dos supervivientes, tres supervivientes, perdón. Uno es los dos novicios, que estaban en el campamento base, y otro es Tose, que es un lobo que estaba en un círculo en la torre en la cual os habéis ido. Bueno, llegasteis a la tumba, por esas cuevas, después de pasar varias zonas peligrosas, con bastante suerte, pudisteis esquivar varios combates, y llegasteis a una cámara de la tumba, la cual estaba en una cámara donde había muchas estatuas, todas ellas menos una, esta de aquí, destruidas, un gran foso, un mago muerto, por como espinas, y una criatura que asomaba en esa franja, la cual, lo lograsteis ver, era una criatura especie de ser con tentáculos de raíces, con espinas, ocho tentáculos, unos cuatro los usa para agarrarse a la grieta, los otros cuatro para atacar, y pero es tan grande, que cuando vivisteis por el pasadizo, no nos persiguió. Llegasteis a la entrada, donde visteis varios cadáveres, unas notas de un novicio, con unas claves, que ahora las recordaré, y en ese momento llegó Baumelo, o el impostor que se hace pasar por Baumelo. Tampoco lo tenéis muy claro, porque bueno, os pidió colaborar, y vosotros decidisteis pasarle por la quilla, y acabasteis con él y con casi toda su banda, que están ahí muertos. Y lo dejamos, que llegabais a la sala donde estáis ahora mismo, que voy a recordar lo que había en esta sala. Bueno, hasta ahora, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Lo único que no hemos hablado, es que hicimos con el... que lo pensé luego, con el hombre que al cual le preguntamos, o sea, el hombre que estaba con Baumelo, que sobrevivió, que no murió. Pero ese logro es... Bueno, ese lo que os dijo es que... Que sí, que es que lo que querían era que nosotros abriéramos la puerta, porque tenían miedo. Eso es, sí, porque la expedición había entrado y ninguno había salido. Vale, pero no le hemos dejado escapar. Lo hemos atado y, si puede ser, está en esta sala, en la sala principal, cerca de la puerta. Perfecto, pues ahí está esa persona. Voy a... A ver, que no me acuerdo si los... Le ponemos aquí. Le voy a poner aquí a uno. Y ese es. Para que lo tengáis visualizado. Ese es el que tenéis atado. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Irene. Recordar que la cabeza fue destruida. Que la corona de cobre... Oh, es verdad. Que la corona de cobre y la cabeza del rey fue destruida y arrojada al puso. Es verdad. Hace un dato muy, muy importante. Es verdad. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Vale. Pues estáis en esta sala. Una sala que tiene las paredes llenas de mosaicos. Y está en bastante buena condición. ¿Vale? Tenéis... Aquí hay una puerta que está completamente cerrada. Y bueno, es una puerta de cobre cubierta de verdín y la puerta está rodeada de runas. Y hay restos humanos repartidos por el suelo y el avanzado estado de descomposición. Bien. Ahora os recuerdo... Que creo que está en Roll20. Esto es lo que encontráis en el cuaderno del novicio. ¿Vale? Por eso si lo queréis recordar. Y además de eso... Que lo... Descubristeis otro texto que yo creo que lo puse en Roll20. Que es... Si subís para arriba... Es lo que podéis ver. Cuando el rey perseverante... Eso. Cuando el perseverante frente a la puerta del rey firme una súplica por su salvación y doble la rodilla en señal de adoración, el paso iluminado se abrirá, provocando lágrimas de felicidad y emoción. Y... Vale. Entonces, bueno. Ahí estáis. ¿Qué hacéis? Vale. Vamos a recordar, por si nos queda claro... ¿Qué hacéis aquí? Aquí estáis ahora más o menos por dos motivos. Uno, porque en Fuertespina os contrataron para rescatar... A la expedición. O ver qué ha pasado con la expedición de la Ordo Mágica. Que en principio están aquí. Xenia es la jefa de la expedición. Por cierto, lo recuerdo. Y también os es aquí porque la araña Sanata... Os ha mordido para protegeros. Y os ha dicho que ella quiere el agua vil. Y que a cambio os podéis quedar con todos los tesoros que encontréis en la tumba. Es una especie de alianza. Vale. Pues, ¿qué queréis hacer? Me voy a acercar a examinar la puerta de cobre. A ver si se puede empujar, tirar... Vale. ¿El resto qué hacéis? Decidme lo que hacéis el resto antes de empezar. Miro... Miro la pared y la toco. Vale, vale. Yo pongo a mirar todos los grabados y demás. Si veo algo que me llame la atención o pueda entender. Mejor de lo que... Vale. Grabado de antiguos reyes bárbaros. ¿Qué hace el resto? Si queréis hacer algo, si no queréis hacer nada, decir no hago nada. Y ya está. Yo no hago nada ahora mismo. Vale. Estoy observando. Observando. Vale. Pues, los que miráis los mosaicos, veis que el mosaico de la pared izquierda consiste en una macabra escena sobre un fondo de color rojo sangre. En ella, una figura cubierta por una armadura dorada empala a alguien vestido con una túnica y una corona negra, levantándolo con su lanza. A la derecha, de los dos, hay algo que parece un pozo de agua clara. Se diría que el guerrero está a punto de arrojar a su enemigo en esa dirección. Y más a la derecha, el artista dibujó un monstruo similar a un sapo que parece precipitarse hacia los humanoides. Vale. También, eso es lo que veis. Eso es lo que veis en los mosaicos. Y ahora quiero que me hagáis Squash y Wamba una tirada de atento. Sabíamos ya que el sapo es el mismo que estaba en la estatua de Fuerte Espina y la frase era misma, pero no sabemos qué significa. Eso es. ¿Con un modificado? No, no, a cero. A cero, vale. Vale. Squash. ¿Te das cuenta? Que la imagen de la derecha, del mosaico, muestra un plano estilizado del área de alrededor de la tumba. Vale. Y... ¿Tienes estudioso? No, vale, vale, vale. Bueno, eso es lo que parece. Un plano. Pero es muy diferente. ¿No sabéis por qué? Pero es muy diferente. Eh, a ver... Esto parece mostrar... Afuera. Pero es diferente. Y ambos también hacen una tirada de atento menos tres. ¿Yo también? Sí, 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 sí. Los mismos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Éxito. ¿Wamba? Wamba, que tiene... Ahora, ¿cómo? Bien. ¡Yas! De lujo. Vale. Pues, ¿veis? Tiene ojos en los ojos. ¿Veis unas señales? Unas señales cueiformes en el mosaico. Concretamente en la barra de la lanza. Sobre el borde del pozo. Pero... No tenéis una habilidad estudioso. Así que... Solo os veis. No sabéis qué significa. Ni nada por el estilo. Yo cuando veo eso... Levira. Tú que has visto más... Más mundo que nosotros. O más civilizado, según ustedes. Si conoces esto. Y le indico lo que he visto. Por si... Ha podido verlo alguna vez. Pero... Vale. Antes... Cuando me guamame... Vale, sí. O levirar de eso. Tú... Cor. Tírame atento. Tú estás ahí observando. Al menos se está observando. Y más que me viene a heredarlas. Joder. Qué tiranitas. Pues... Con tu habilidad Medicus. Ves que los rastros pertenecen a dos cuerpos. Que fueron despedazados con poderosos tajos verticales. Y horizontales. ¿Te interesa lo que te digo? Sí que me interesa. Pues tira atento menos cinco. Joder. Vale. Lo siguiente atento menos diez. Menos cincuenta. Ah, nada ya. Perfecto, perfecto. Yo... Están muertos. Vale. Levira. Antes de que Wampa te haya dicho esto. Tírame atento. Marchando. Joder. Joder. Estamos gastando demasiado tirada buena. ¿Te das cuenta de dos cosas? Levira. Que estás mirando la puerta. De que hay... De que cerca de la puerta hay unas ranuras casi invisibles en el suelo y en el techo. Y que las runas alrededor de la puerta están escritas en el mismo lenguaje que las marcas de la puerta principal. Y también te das cuenta que las marcas de la derecha están como... O sea, las de la izquierda tienen polvo y las de la derecha pues es como si alguien hubiese pasado el dedo o algo por ellas. Vale, repasando las runas. Es lo que te das cuenta. Has dicho abajo y arriba hay agujeros. Izquierda y runas con polvo, derecha y runas sin polvo. Sí, pero no es que... Es como si... No la han limpiado con un trabajo. O sea, claro, claro, claro. Está como... Hay marcas de huella. Eso es. Diga ya, es cuando te dice Wamba eso. Sí. Voy, Wamba. ¿Qué es lo que quieres enseñarme? Mira, le enseño lo que he visto. ¿De eso te hace una tirada algo? ¿Conoces algo sobre esto? Son las runas de la lanza, ¿no? Sí, pero ¿tienes estudioso? No, no, o sea, iba a decirle que no, nada, no me dice nada. Yo no entiendo de estas runas. Yo me crié en las letras y en la historia, pero no en... No en nada referente a Davokar. Sin embargo, mirad la puerta. Observad esto. Y les muestro, les muestro el... Cómo parece que alguien ha tocado en las runas de la derecha. Mientras que la izquierda no es tan... Yo me acerco y lo veo ahí para verlo. Squash, ¿estas runas te dicen algo? Yo no entiendo de estas runas. Quizás jefe de aldea. Yo no entiendo. En el texto de la ordo mágica... Esto, o sea, no lo está diciendo Levira. También en algún momento ponía que nos lo mostró la araña. Algo como que el texto es una llave para abrir el camino hacia la cámara mortuoria. Eso es lo que dijo la maestra Eseña. Sí. Vale, vale, vale. Quiero ver si las runas que hay en la lanza son iguales a las que hay alrededor de la puerta. No es la misma frase. Vale, vale. Pero es el mismo lenguaje. Sí. Todo está escrito en el mismo lenguaje. Pero, por ejemplo, con la frase del sapo es que es la misma frase. Sí, sí, sí. Es la misma frase escrita dos veces, pero no sabéis qué es. A ver, Levira lo que va a hacer, así como imaginándose que todo es posible, es... Ver, o sea, ver cuáles de los símbolos puede marcar que estén en la lanza y va a tocar esas runas. Con los dedos. Pero solo del lado derecho, solo del lado donde no hay polvo. No coincide ninguna. Vale, yo te digo una cosa. El texto ese de cuando el perseverante... Eso está subrayado. Sí, sí. En el texto del cuaderno de novices aparece importante. Yo creer que alguien deberá arrodillarse delante de la puerta. La puerta no más quiere ser una puerta. La puerta podéis intentar abrirla. Ah, yo eso es lo primero que había querido hacer. Vale, vale, vale. Pues la puerta es una pequeña puerta de cobre que podéis intentar abrirla. Yo pensaba que era un portón de cobre. Vale, vale, vale. Es una puerta... Vale, vale, pues sabiendo todo esto, me acerco y empujo la puerta. Tírame de defensa menos cinco. Joder. Trampa. Es muy lógico. Perdón, tíramelo tres veces más. Ahí va, Dios. Y se entró up. Sí, sáltalo. ¡Aaah! Es bueno, ha sacado el máximo daño que puede evitar. Es la piscina. Vale. Madre de Dios. La última ha sobrado, aunque ha fallado. No, ha dicho tres veces más. Sí, tres veces más. No, eran cuatro. Ah, sí, sí. Cuatro en total, sí, sí. Madre mía. Dios mío. Como te han puesto la boca. ¡Aaah! Ya no estaba con las piscinas. Cuando te empujas la puerta, de esos agujeros de arriba abajo salen unas lanzas y te hacen diez puntos de daño. La traviesa. Bueno, estoy a cero. Levira cae sangrando por varios agujeros al suelo. Y las lanzas se vuelven a meter. Tírame un de 20, Levira. Si salía un 20, te ibas a la mierda, ¿no? Sí. Si te ha echado un rincón, vale. Pero, está... Vale. Voy corriendo a sacarlo de la zona de las lanzas y estabilizarle. Vale, pues... Con una tira de inteligencia le estabilizas. Y ganaría un punto de vida. ¿Puedo utilizar una plantita para...? Claro. Y con una plantita le das más vida. Vale. Tira inteligente. Perfecto. Pues tira un de 6 y eso es lo que te recuperas. Levento. Levento la poción en la boca. ¡Levanta! Dios. No tiene palabras, Levira. Dios. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Yo pensar que las puertas eran amigas. ¿Qué hacéis? Me recojo todo lo que pueda. Si ser tan fácil pasar, ¿por qué te crees que ellos no pasaran antes? Yo a la vez de eso me dedico a mirar la puerta a ver si... encuentro un mecanismo de que no pueda pasar. Yo me voy a ir un poco a la esquina contraria a la puerta. Bastante traumatizada. Puedes intentar taponar los agujeros. ¿Cómo lo haces? Me voy a ir a la zona donde matamos a Baomelo y demás. Y si encuentro ahí las armas de los que matamos o algo que te pueda taponar. Empuñaduras. Correas de cuero. A ellos. Perfecto. Un cuerpo apoyado. Un cuerpo apoyado. Pues... Vale, pues... logras con eso... Buen desistido de trampa. Puedes intentar... Pones... Según tú crees, eso puede taponar la trampa. O hacerla menos mortal. Vale. Y ahora intento abrirla. ¿Yo? Espera, espera, espera. Espera, Wamba. Wamba, no. Ábrela con... Con un objeto alargado. Desde lejos. Sí. Como cogí la espada de Baomelo con la parte de la empuñadura, metiendo a los dimos, me imagino que tendrá un ardabón o algo, pues tiro de ahí. Vale, no, no. La puerta no se abre con visar. La puerta hay que elevarla hacia arriba. Vale. Lógicamente no lo tengo fuerte para eso. La pena lanzar. Sí. O sea, las lanzas de arriba, los agujeros de arriba siguen ahí. Sin levantas. Lo que podemos... Las lanzas eran de piedra o de madera. De acero o de madera. De hierro. No, no, pero él ha taponado el barrio de abajo. Ah, vale, vale. O eso he intentado hacer. Si no tiene peso y puedo, intento. Si no, llamaría a coro. Vale, a ver, la puerta no es una puerta... A ver, a lo mejor una persona no puede, pero podéis pensar que, entre varios, podéis intentar levantarla. No la veis tan grande como para que no podáis entre varios, que sois hombres fornidos. ¿Qué? Cor, squash, ¿me ayudáis? Pero esa puerta tiene pincho. No, ya la he quitado. Tiene que haber alguna manera de pasar sin que... Eso es una mala idea. Sin que se active. Voy a volver a las runas de la derecha. O sea, son runas... Ya lo he arreglado. Ya lo he arreglado. Levira. No lo sabes. Yo he notado en mis carnes la fuerza de esas lanzas. Podrían atravesar al cuerpo y clavarte a ti. ¿Cómo haber activado las trampas? Al tocar la puerta. Están saliendo rectas. No, de arriba y del suelo. Claro, claro. Ah, vale. Del suelo empalado. Vale. ¿Cuántos salen? Cuatro. Dos y dos. Vuelvo a... Si se mete la mano por un lado y que te salgan por aquí y tocas, ves si salen o no. O con un palo. Podéis activar... Podéis, si es corto y razón, podéis intentar a ver si la trampa se activa o no sin que vosotros os de eso. Quiero activarla con seguridad. Para cualquier cosa tocando desde lejos. Saliendo del peligro. Mientras hago eso. Vale, ¿lo haces, Cor? Sí, me pongo lejos de donde salen las estas y cojo con una espada y toco la puerta. Sí. Vale, pues... De momento, las lanzas han intentado salir, pero lo que ha hecho Wamba ha resistido. ¿Veis? Nunca echáis cuenta a Wamba. Es solo aguantar mucho tiempo. Quizás... Vamos, Cor. Solo aguante. Ayúdame, Cor. Squash, coja la vida. Ul, quédate aquí por cesar la pincho. Dame la mano. La puerta, ¿veis? Que en este frente tiene como unos enganches que son... No son enganches para esto, sino que son los grabados de la puerta que os facilitan el cogerla. Si no, si fuese Elisa, por ejemplo, no podría. No podríais usar, cogerla porque al ser de cobre, pero sí que tiene unos grabados que os permite coger y levantar si queréis. Entre dos personas podrían hacerlo. Dos como máximo. Puede intentarlo uno. ¿Quién lo intenta? La suerte es. Habemos dos tragos y dos fortachones. A ver, se necesita fuerza. Eso no hace falta que os lo diga, pero por si acaso. Squash. Si queréis, Juan Bayún la levantamos, pero bueno, allá ustedes. Squash, corn, os lo harí. No puedo pedíroslo pasando lo que puede pasar, pero tenéis que hacerlo vosotros. Si no, media huerta, ¿eh? No, no podemos hacer eso. No es opción. Pues, vamos, Squash. Me está acojonado y me pongo la mano otra vez con cuidado en un agazador. ¿Se han vuelto a activar las trampas? Sí. ¿Y han salido? No. Vale, pues te digo, Squash, ¡vamos! Confiad en guamba. Si va a pasar algo, ten en cuenta que estoy alerta. Vale, Curis, yo he hecho un ruido y me he tirado de espalda. Cargo la balleta y conforme abra, si veo algo que no me cuadre, voy a disparar. Vale, vale, vale. Pues tenéis que hacerme los dos una tirada de fuerza. La tenéis que pasar los dos. Vete, una pifia de los dos. ¿Y no soy el más fuerte de ahí? Tengo como 15 de fuerza. Lo que pasa es que, eh, fíjate. ¡Soy un puto mago! Bueno, lo habéis fallado, pues, y tendréis a abrirla, pero pesad mucho. ¿No debería tener más algo porque me están ayudando? Eh, no, no, no hay más nada. Es que... Somos dos saliendo. Y yo apuntando, digo, uh, ¿podrías ayudarle? Solo pueden tirar, solo pueden hacerlo dos personas. La puerta no es tan ancha para que vaya más gente. ¿Cómo la estamos levantando? ¿Con las manos? Con las manos, claro. Por la tirada con el pie. ¡Puta puerta! Me cago en el pie. ¡Me cago en el pie! Yo me aparto para atrás, así de ver... Sí, sí, sí. ¡Aaah! Os fijáis que lo que ha hecho Wamba puede que no aguante otra embestida de las lanzas. Yo... Yo vuelvo a las runas. Las runas no te dicen nada más que lo que te he dicho. Pero o sea, al tocarlas y al pasar los dedos... Ah, vale, vale, vale. Pero las runas de la puerta, dices. Las runas de la derecha de la puerta, las que no tienen polvo. ¿Y cómo lo haces? Vale. Puesto que ninguna de las... Puesto que ninguna de las... O sea, el polvo que falta, el polvo que no está, es como si alguien hubiese... Las hubiese pulsado o es como si alguien las hubiese pasado una mano. No es una pulsa, es como... No es un teclado numérico. Ha repasado las runas. Vale. Pues... En el... O sea, he sacado un uno en la tirada para encontrar esto, así que yo creo que... O sea... Te estoy dando lo máximo que te puedo dar. Pues lo que voy a hacer es... La que... O sea, de los... O sea, imaginemos. Capa de polvo. Pues de las runas que no tienen tanto polvo, voy a tocar primero las que más polvo tenga de las que menos a las que más. No sucede nada. Y yo puedo decir una cosa. Tocándola, rodeándola... Fuera del rol, o sea, como un personaje no lo sabe, lo que puede ser es... Si... Como digo, fuera del rol, puede ser que hay que alodillarse y la runa es que hay que apoyarse en la runa que hay abajo. Puede ser que en el suelo... Abajo no. Abajo no hay runas. Y una pregunta, Ul, ¿por qué tu personaje no sabe eso? Yo como ellos no me enseñaron lo del papel. O sea, yo no vi el papel. Vale, vale, vale. yo como tal, no lo sé. Abajo no hay runas. La runa está en la derecha y la izquierda. Abajo están los agujeros de la lanza. Ah. Entonces, puede ser que en las runas que ha seguido. Ya como tal, dice que hay que arrodillarse como tal. Entonces, puede ser que hay que hacer eso para desactivarla. Sí, pero pone que para arrodillarse se firma una súplica para salvación. Yo no me voy a arrodillar ante esta tumba. De hecho, por seguridad, Ul, tú eres el único que no fue mordido por la araña. Así que deberías hacerlo tú. Te he dicho que era fuera del rol. Ah, no, no, vale. Pues sí, pero era lo siguiente que iba a hacer, pensar en esas palabras. Así que digo esto digo que a lo mejor hay alguna zona donde va a arrodillarse y que el único que no fue mordido por la araña fue Ul. Sí, 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 yo diría que tendría que ser él. ¿Yo qué? Porque yo no me voy a arrodillar y yo no le debo lealtad a este ser, a este rey. A mí no me meten. Yo he venido a a guiar nada más y nada menos. Ya lo que queráis hacer vosotros no te me cuide de incompluencia. Dios. A lo mejor saltar el foso no es tan mala idea. Por ahí había otra entrada. Sí, no, hay un foso, hay un foso. Hay un bicho en el foso esperando. No, sí, ya, pero es lo que tenemos. Yo no, yo no, yo no me voy a arrodillar. Yo lo digo, ya, yo no me puse a arrodillar. Si me arrodillo, yo me acerco y me arrodillo ante la puerta y busco a la runa en el suelo. No, en el suelo no hay nada, solo están las runas esas. Me arrodillo ante la puerta. Vale, te arrodillas, si solo haces eso no pasa nada. Y, espérate un momento, que le de. firme una súplica por su salvación y doble la rodilla en señal de adoración. El paso iluminado se abrigará. Ayúdame a salvarme, le digo una súplica y... ¿y eso? No ocurre nada. Y doble la rodilla en señal de adoración. Bueno, sí. Tírame estudioso, Wamba, cuando estás arrodillada ahí. Estudioso. Menos dos. Perdón, perdón, perdón. Inteligente, menos dos. Ah, vale, bachudioso. Estoy a punto de tocar las runas del polvo y esas no me gustan. Dos. Ahora, coño, menos dos. Vale, éxito. Bien. Uf. Te das cuenta que firmar... Pone firmar una súplica. Firme una súplica por su salvación. Tú sabes que firmar es... Pues firmar es papel, es escrito. Suele ser escrito. Entonces, tú ahora te fijas en esas runas y es como que alguien las ha repasado y como si fuese una firma. O sea, como que alguien ha pasado el dedo por ellas. Vale, pues yo hago lo mismo. Paso los dedos. pues cuando haces eso la puerta empieza a surgir y se va levantando. Cuando sube digo, por eso digo que este es mi subito. Este es mi grupo. Vale, y espérate que saco. ¿Os ha costado? ¿Os ha costado? Pensad yo que os iréis a quedar aquí. Yo es... Sí, o sea, no sé, rodearla, o sea, sí, vale. Perfecto, pues tenéis un pasillo. Soy una pobre idiota. Bueno, voy a ver si me como la trapa. Un momento. Vale. No, 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 ahí va. Se me ha ido. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, cerrar. Vale, pues el pasillo es un pasillo. Si no, no te pasa nada. Este, es cual. Yo lo sigo cerca de Korn, allá donde vaya a ir Korn, yo voy más, yo voy cerca. Vale. Wamba, tendrías... Muchas gracias, o sea, no he sido capaz de estar a la altura de esto. No te preocupes, estoy yo para ayudarte. Tengo que... Si me... Si Ibru hubiese estado aquí, me hubiese dicho que no me precipitase. Pero Ibru no está, y está muerto. Pero Wamba sí está. Tienes que confiar en Wamba. Tus palabras no me tranquilizan, sino que me dan más melancolía. Asiento, ¿ves? Como de una media sonrisa, asiento y avanzo. Junto a Korn, si puede ser. Vale. Pues llegáis a una habitación donde está llena de tapices y telas que antaño decoraban las paredes, pero fueron destruidas hace mucho, mucho tiempo. Hay cuatro mesas de piedra que tienen restos de cofres, que tienen restos de cofres, algún tipo de jarrón. Es como que antes había ahí bastantes cosas, pero ahora pues parece que está lo han desvalijado porque podéis ver restos de, a lo mejor, una moneda, un pequeño anillo que parece bastante valioso. Y bueno, y los cofres están vacíos y que parece como que aquí se depositaron, parece ser joyas. Aquí hay tesoros, pero pocos. Y la araña dio que nos quedaron los tesoros. ¿Y esa? ¿Y esa mala madera? Y ahí, y ahí encontréis el cadáver de una mujer. Miráis y parece, es de la ordo mágica. Por sus ropas, puede ser la maestra Xenia. ¿Vale? Y veis que está abrazada y que la pared está abrazada igual. ¡Ah! Abrasada de fuego. O sea, está abrazada. Abrasada. Vale, vale, vale. Esto va a leer trampa. ¡Cuidado con el suelo! Corcor, tú ves que Xenia murió tras recibir numerosos ataques con espada corta. Al igual que el cadáver de su novicio en la entrada. Os lo recuerdo. Vale, vale. Entonces, yo te sumo de cuenta y digo, esto no parece trampa. Misma herida que el cadáver anterior. Y había una armadura hecha moscada. Pero aquí no hay nada. Sí, o sea, la armadura hecha moscada estaba en la entrada. Sí, eso es. Debemos suponer que hay algo aquí que o bien tiene una espada corta o bien puede blandir una y de alguna manera y de alguna manera producir fuego. Ah, bueno, a mí la espada se me ha apagado ya. Entonces eso ya no. Hay una bolsa. Al lado de Senia hay una bolsa, ¿vale? Una mochila, vamos, con cosas. Magos poder atacarse entre ellos. Yo me agacho a miro a la mochila. Volverles locos por la boca. A ver si encuentro algo de valor a esta puta mamorra. Pues, como estáis todos delante, pues, encontráis algo que a Cor me viene muy bien. Que es la receta para hacer salvia púrpura. ¡Oh! ¡Buma! Eliminar corrupción temporal. Y dos viales… No, vendría de puta madre a Cawar. Y dos viales con esa dosis, con potencia moderada. Aparte de eso, tenéis herramientas de explotación, cepillo, brochas, cuerdas, etcétera, etcétera. Corme. Corme, necesito un vial de esos para usar. Pero quita corrupción. Temporal, ¿verdad? Temporal. Tenía antes se iría. Ah, pero tienes corrupción temporal, vale. Pues, ¿de qué la tienes? De la… de cuando la araña. No, sí, de cuando los mordió. Justo cuando estaba bajando digo, tira un desistro de corrupción temporal. Exacto, no fue el mordisco, fue… nos dijiste que por estar en el bosque tirábamos un desistro de corrupción temporal. Vale, sí, pues quítatela, Cor. ¡Oh! Quítatela, quítatela, es temporal. Eh, ¿puedo quedarme la otra, Cor? No, al final no me he tomado la posición, así que… Ya, ya, ya. no puedo. Ah, vale, vale. Puedo hacer más. ¿Puedo quedarme una de las dos? Sí, sí, yo te la doy. Vale, me quedo una de esas opciones. Aquí ya no veis nada más, tenéis en el sur un pasillo. Bueno, lo último que del cadáver de la maestre cojo lo que sería su blasón, su símbolo, que dijimos que íbamos a cogerlo y con ello ya demostrar lo que ha ocurrido con la hordománica. Vale, perfecto. Pues tenéis abajo un pequeño pasillo y arriba tenéis otro pasillo y que no son muy largos, ¿vale? No lo quiero mostrar, pero veríais que lleva a dos cámaras y lo único que diferencia es que el pasillo del norte es mucho más amplio, el del sur es mucho más estrecho y en el del norte hay un amplio arco con unas runas escrito. Squash, ¿sigue sin poder leerlas? Yo no toco de los. ¿Se parecen a las anteriores? Sí, debe ser el mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje pero que no sabéis que sí. Ya, ya, ya. Cuidado. Preparaos. Sea lo que sea. Los cadáveres, todos los que hemos estado viendo son recientes de una semana o algo así. O sea, eran dos semanas, no era mucho tiempo. Sea lo que sea, probablemente siga aquí, así que si queremos el agua vil deberíamos seguir avanzando. ¿Con cuántas hierbas te quedan? ¿Esas cámaras? Curativas, curativas tres. Esas cámaras del norte parecen ser prometedoras. Es donde cualquier persona su sano juicio y guardaría un tesoro. Lo que buscáis es estar allí, seguramente. Sí, pero no creo que este rey estuviese su sano juicio. Lo de abajo puede comunicar con el otro lado del precipicio. Vale. Tendríamos que asegurar esta sala. Por si tenemos que volver corriendo. No sabemos nunca si lo que va a haber ahí delante nos superará. Tendríamos que asegurarla para tener una ruta de escape clara. No sabemos tampoco si la puerta de cobre se cerrará. ¿Qué me decís? Me parece buena idea. Wamba, ¿qué opinas de asegurar esa salida? Sabia lesión. Sabia lesión. De hecho, antes de eso, ¿esta puerta sigue abierta? Creo que sí. Si vais a verlo, sí. Vale. Sí, pero ya, pero por si acaso. O sea, asegurar que asegurar, ¿no? Porque este abismo se podía saltar, ¿no? O sea, era una... Saltar saltar tenías tirada de ágil. Pero había maderas para hacer un puente. Ya, claro, pero hay un problema. Si nos quedamos y hacer un puente para venir nosotros. Claro, o sea, hay un problema ahí debajo. Pero bueno, saber que en el peor de los casos si vinimos corriendo podríamos intentar saltar. Vale, pues quiero ir a acercarme a esta sala. ¿Puedo o no ir la primera, por favor? No, lo digo en serio. herida, digo, es que, a ver, no lo puedo decir porque Levira no puede decir a otro compañero ve tú, ¿sabes? Pero se acerca y se queda como cerca en plan dándose a entender que todavía se queja, todavía le duele. Pues esas lanzas le han cortado parte de la carne y de la ropa y y que no quiere ir la primera. Yo le veo la cara y le digo a Ul, Ul, tú eres el pequeño, voy a poder pasar mejor. Veis que Ul le está comiéndose el calado. Vea, luego te gira este ahora, Ul. ¿Qué haces? Eso será asqueroso, Ul. ¡Detente! Y voy hacia él y lo aparto. Tengo hambre. ¿Qué estás haciendo? Le doy una patada. No va a comer, no va a comer, Ul. Lo tengo dicho, no desfiar. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Cómete esto y le doy cualquiera de las raciones que hayamos tenido, cualquier trozo de carne o pan de podrido que nos quede. No puedes hacer eso con los muertos. Levira, mátalo, mátalo, Levira. Pronto no comerá a nosotros, no, ve. Mátalo, mátalo. oís un ruido también. ¿De dónde? Oís un ruido procedente del sur y de la oscuridad salen dos armaduras vacías con dos espadas cortas cada una. Las armaduras están vacías, pero de su yelmo es una armadura completa. Antebrazos, brazos, piernas, murlos, abdomen, casco, pero del casco donde deberían estar los ojos hay dos puntos amarillos brillantes. ¿Qué hacéis? Andan andan movimientos rígidos y mecánicos. Apartad, tirar fuego por el casco seguro. Tiene lógica. Apartad, pedalín, de fuerte. No lo había pensado. Ah, joder, pues, sí, sí, si hay que matar, si hay que matarse, si hay que matarse, nos matamos. Saco el hacha y parado. Vale, pues, tiramos iniciativa. Te tiro por ellas. A ver. Agil 12. ¡Ay, que dolor! Voy a empezar a preguntar. ¿Qué ha sacado por...? 16. Ah, confando, perdón. Yo no me he 16. Va, eh... ¿Es cuál? ¿Qué me es el nombre? Sí, 19. ¿Qué me olvida? El guama? El encorazado. Guama 14. ¿De vida? 14. Yo no he sufrido suficiente. Déjalo morir. Y yo he sacado 14. ¡Déjalo, ya está muerto! Es que tú también estás. Díjalo, ya está muerto. Vale. Pues yo soy el último en actuar, así que actúa Squash. No, no, ahí pone mal el grado, resulta mal el personaje. Es que tengo que... Es que no se puede modificar el nombre. Habría que actualizar. Da igual, da igual. No, ya, ya. Eh... Pues voy a meterle un hachazo. En la cara. ¿A cuál de ellos? Acerca al personaje. ¿A cuál de ellos? Pues que tengo más cerca. Perfecto. Pues ahora. Eh, espera, que te digo que tienes que tirar. Explota. Si me olvidaba, si me olvidaba. Eh... Con más tres. Ahora sacaré un 19. Le doy. Aunque algo que tiene un 8 de daño, lo voy a hacer poco. Pero bueno. Le das, le das, le golpeas, le golpeas. Pero ni lo muevo, ¿verdad? Sí, sí, a ver si le mueves, pero bueno. Es algo, puedes pensar que es algo mágico y tampoco sabes muy bien qué le has hecho. Eh... Core. Vale. Yo voy a atacar, pero la intención de Core es estar todo el rato apartado de lo que es la cabeza. De todos lados, por debajo de la cabeza, tengo... Así que... Vale, perfecto, perfecto. En este sentido, no tienes ventaja por hacer eso. ¿A cuál atacas? A la que ataca a dos quads. Perfecto, pues tira con más tres. Quiero... Voy. Espérate, quiero... Jolín. Arma corta más tres. Y arma una mano más que se, atacó dos. Tengo dos. Pero lo hace todo de año, y eso... Nah, pero tus ataques ahí, tan precavido, con cuidado, pues rebotan contra la armadura. No has hecho nada. Los ataques no funcionan muy bien. Te toca a un... Están dura como armadura. Que tiene la cara llena de sangre de estar comiendo el cadáver de la maestra Xenia. Me estuve en San Dicest y estuve comiendo el cadáver. Pero, pues... 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 Un pedazo de mierda te vas a comer, golega. Las cosas. Tengo hambre. Procura que salgamos. Wamba se va hacia atrás y apunta a los ojos de... de las criaturas. ¿Para cuál disparas? A la que... Bueno, yo apunto. Si te lo perdoné tu turno, lo pierdo. A la criatura que ha atacado... A la que no ha atacado nadie. Vale, esta... Te tienes el turno apuntando, ¿no? Sí. El próximo turno tendrás ventaja. Levira. Levira va a coger rápidamente, si puede ser, uno de los lienzos y se lo va a tirar encima a esta. Cubriéndola completamente. Lo haces. Ese es tu turno. Perfecto. Y ahora me toca a mí. Pues voy a ver a quién ataco, si a Squash o a... Es la que está atacando Corn y Squat. A ver a quién ataco. Par... Par... Ahí va. Par Squash y Par Core. Y Par Core, Par Squash. Pues a quién ha tocado. A Par Core. Y Par Core. Por favor. Pues tírame defensa dos veces porque te ataca con las dos espadas con menos tres. La defensa menos tres. Sí. Joder. No sé escribir. Un, dos, cuatro. Joder. Te hacen tres de daño las espadas. Y el otro... El otro va a atacar a Levira. Tírame el ataque dos defensas con menos tres. Incluso cubierto completamente por un lienzo. Eso es. ¿Qué te crees que hay con los ojos? Sin ningún tipo de desventaja ni nada. Eso es. Te ves como menos dos que aunque no nos moleste la visión... A ver. Sí, sí. Así que he tenido que quitar. Pero bueno. Pero yo qué sé. Bueno, era un plan. Era un plan. No ha funcionado. ¡Oh, mierda! Bueno, ¿no te hacen daño? Me tienes que decir si te caes al suelo o te haces tu ataque gratuito. Ataque gratuito. Pues tira otra defensa. Menos tres. Una... ¡Uh! La gallina es que entra por la que sale... ¿Se tropieza o lo haces tú un ataque? Eh... Se tropieza. Vale. Se enreda. Se enreda con el lienzo. Una pregunta, Currino. Si tú cuando cuando te repites un ataque sacas toda la pizia en defensa puede volver a... Claro, sí, sí. Eso se... Sí, sí, sí. Hostia. Eso es tener muy mala suerte. Esta está tropezada. Está tropezado. Sparkle. O sea, juego con Sparkle. Spaz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como digo otra vez, Sparkle... Verde, ¿qué tal personaje? Vamos a intentar hacerle algo daño. Creo que es el que más fácil lo tiene para hacerle daño. Hostia. Toma ya. Vale, vale, bien. Vale, pues esta muere. ¡Guau! ¡Se puede matar! Se cae... Se cae... Destrozada. Eh... Cor. Pues ahora que el otro está en el suelo quiero atacarle a tope en el suelo. Sí, sí, vale. El suelo está arredado. Bueno. Pero aquí en Ana, que... Vale, pues atacas con ventaja, es decir, te da un más cinco. Tira con más cinco. Korn. Aplasta. Vale. Si tuviese una maza... Tiro uno y tiro otro. Y ambos ataques tienen un D4 adicional de daño por atacar con ventaja. Vale, tiro dos D4, el primer D4 se lo sumas a uno y el C0. No, bueno, tiene igual. Yo lo voy a sumar todo. Ya está. Vale. Vale, pues sería 8. ¡Aplasta! ¡Korn aplasta! Sí, bueno, espérate. Eh... Sí, también la aplastas. Sí, 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 también la aplastas. ¡Korn aplasta! Dejo las espadas y empiezo a chafar la cabeza. ¡Bum, bum, bum! Cuidado, Con! Cuidado. Todavía puede... Todavía podría quemar, como has dicho. ¡Es verdad! ¡En el barco! En la emoción de la batalla. Del fondo del sur suenan más... suenan otros sonidos. Algo más acerca. Me cago. Parece más duro. Debemos darnos prisa. Sacar el tesoro. Correr de arriba. Eh... Vale, no tenemos nada con lo cual podemos bloquear esto. No parecían muy rápidas. Hay algo en la habitación. Entre todos, podéis coger las mesas y a lo mejor podéis hacer una barrigada. Vale. Es lo que hacemos. Qué buena idea. Bueno, le ayudo, sí. ¿Queréis hacerlo todos? Sí, sí. Se acabó nuestro... ¿Ul también? ¡Ah! ¡Ul! No, no, no. Bien, bien, bien. Sí, vale, no. Primero lo hacemos. Primero lo hacemos. Está muy bueno el cadáver. Vale, pues ponéis las... las... las mesas. Son muy pesadas. Las tiráis ahí y cuando lo hacéis veis que cuatro armaduras más estaban intentando salir. pero se hais bloqueado el paso. Intentad no avanzar pero eso pesa muchísimo para limpiar, para avanzar. Intentad dar espadazos pero con las espadas creéis que esas mesas van a aguantar. Así que, de momento... Parece... Parece que está bloqueado. Agarro, agarro a UL. Es un trasgo, ¿no? No debe costar mucho. No, no, me puedes agarrar. Y con la espada directamente en el cuello. Dime una sola razón para no matarte. Una sola razón. Mátalo, Mátalo, Mátalo. Solo una. Solo una. Mátalo, 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 por Dios. Mátalo. Por frío. Por da boca. Mátalo. Si no nos comerás, no ves, no desfiar. Si, si no podréis salir. Si no podréis salir. No llegaría al campo. No retorciéndole a tu humo por lo que estás haciendo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has dicho, UL? Perdón, no te he oído. Si en mí no podréis salir. No podréis llegar al campamento. Pardaréis, moriréis. ¿Y eso por qué? Porque yo me sé los caminos. Tú no sabes nada. Tú viniste aquí a aprender. Eso nos dijeron. Tú no viniste a guiarnos. No eres nuestro guía. Hemos llegado hasta aquí sin tu puta ayuda. Dime una sola razón para no matarte ahora mismo. Y no me digas que es tu naturaleza porque no ves a Wamba devorando un cadáver. Porque él no es como nosotros. Es verdad, él es civilizado, él no es escoria. Dame una razón para no dejar que Wamba te atraviese el cerebro con una flecha. Le muerdo la mano. Joder. A Levira. Espera, espera. Sobre todo cuando tú me coges me ves que el ojo lo tengo negro. No sé si hay falta a ti la iniciativa pero yo te voy a meter con las dos espadas. Si me ha mordido, si estando en esta situación me ha mordido, Levira no se va a contener. Levira lo va a matar. Pero que diga a Ul si lo quiere hacer el narrativo o tiramos iniciativa. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ul, Ul, te transformas. ¿En qué te transformas? Vale, pues es como me empiezo a mutar. ¡Pero bueno! Ul, lo he visto, lo he visto. ¿Qué te iba a pasar? Yo es que lo hacía ya cuando estaba hablando que estaba ya hasta los coros de Ul y había tirado flechazo. Vale, pues en el momento se está transformando. Pues tira... ¿Cuál es tu defensa, Ul? Ah, vale. Eh... Es como un joven que digo. Vale, espera. Sí, es que eso... Vale, hay que mirarlo. Espera. Pero lo miro yo en la... En tu ficha. ¡Qué hijo de puta! Os lo decía. Yo lo decía. Se me había olvidado que se estaba corrompiendo. Tu defensa es... Tu agilidad, que es... Tu defensa es... Menos uno. Ah, que yo no había dos, ¿no? Pero tu armadura te da menos dos incómoda. Vale, así que es más uno. Ah, bueno, pero tienes... Tienes más dos porque tienes dos en defensa. ¿Por alguna arma? Porque sí, porque tengo la dada de parada. Y aparte... Tengo la habilidad esta de tener dos armas que me da más una de defensa. Pues menos uno. Tienes que tirar tu ataque, guamba, menos uno. Pero... Y luego para mí para la de... Ah, bueno, no. Mira, vamos a hacerlo mejor. Como le tienes sujeto... Pero claro, le tienes sujeto. Si fallas, como estás muy cerca, darías a Levira. Tengo ventaja, ¿no? Bueno, ¿qué te ventaja vas a tener? Como lo tienes sujeto. Sí, pero... ¿Quién está ahora cerca de Levira? Claro, pero está cerca de Levira. Entonces, tú tira con menos uno y si... Yo entiendo que todas las veces que ha estado diciéndole ¡Vira, mátalo, mátalo! Estaba él apuntando. Claro, está con la valleta apuntando. ¡Mátalo, mátalo! Sí, sí, claro, claro, pero... Vale, vale, vale. No falles, yo digo que si fallas, no falles. No falles. un momento, ¿fallo como fallo de fallo o fallo como pifia? No, fallo como fallo. Me cago en Dios. Claro, que estás pegado a ti, o sea, es que... Ya, ya. tranquilo, y mi ataque no... ¿Te acaba ahora? Vale, vale. Es que como falla, te tiro solo. Es que él me lo ha dicho mucho. Me lo ha dicho antes. te lo está dejando todo el rato. claro. Uh, gacho, 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 un punto. Vale. Te tomé la estacionando con ti, está estacionando con el arco, eh. Ah, perdón. No, la valleta, perdón, que me llamó la valleta. Perdón, 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 perdón. Pero entonces cuenta como equivocación. No, aquí tiene que repetir. Si es valleta normal, no es traicionero, con menos uno. Vamos. Menos. Me he cagado en la... Ahora sí, ahora sí me gacho, eh. Ahora gacho. Te mire y dice el libro, te mueres, eh. Es que, es que no. Ah, no. Oh, Dios. Pues, vale, pues golpe crítico. Tira tu defensa. Te lo tiraron del 4 por ser crítico, un pull. Cuando lo tiras del lado de tu armadura, nada más. Y luego tienes que tirar. Sin nada, ¿no? Vale. Porque es lo que, lo que vas a... Lo tiramos que ha hecho así mejor que el tirase su ataque. Pues evita 4 de daño. O sea, le haces solo 3. Y te da. ¿Al ser el golpe crítico no tira un D4 más? No, no, El crítico ya has tirado un D4 más, ese 1. Ah, has piciado. No, ya se ha tirado. Ah, has piciado el 1. Claro, es que ya lo tira automáticamente. Ah, vale, vale. Vale, Pues veis como, Ul, una flecha, y ahora me dices, Ul, si quieres hacer el combate narrativo, tiramos iniciativa. Tú decides. Hombre, yo creo que digo que me voy a ir transformando en su mano. Veis como voy mutando. Me voy a ir transformando en una de las abominaciones que vosotros hay. Pero qué, pero qué. Pues ataca, levida, tienes un ataque de oportunidad mientras se transforma. Solo ataque de oportunidad. No tengo acción de movimiento más ataques, solo ataque de oportunidad. bueno, sí, sí, que tienes una acción me refiero. Vale. Mi acción de movimiento es sacar mi último veneno fuerte y esparcirlo en la espada y luego ya ataco. Vale. Si puedo, si no, si puedo, si no, simplemente ataco. Sí, sí, se está transformando. Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo está el juego mínimo a esta época o utilizamos la de la abominación por saberlo? Vamos a ver qué tenemos aquí. No tengo abominación. Pues cógete la de abominación. Si va a tener solo la vida del otro, no lo gasto. pero si lo voy a gastar. No, la vida, la, el, te estás transformando, lo que vas a tener es un ataque más brutal. Vale. Entonces, o por, por saber, por saber si utilizas la ficha o tú que me hagas otra cosa. Sí, sí, no, no, que no tengo otra cosa. Utiliza la ficha. Ah, vale. Pues, entonces, le pego con las armas, ¿no? Con la poca tal que estoy teniendo. No, no, es mi turno. ¡Qué vas a pegar! Este turno es de lepira, pero cuando te toca a ti, tú no atacas con tus armas. ¿En qué te transformas? Descríbelo. Pues, veis como me van saliendo cuernos, me van, veis como, mi, con mis brazos todos se están poniendo más musculosos, mi, la columna como casi que me sale, y empieza a salirme más colmito. Los dos ojos que se me van fusionando en uno más grande con dos cuenca, con dos, como decirlo, con dos lindos. Y ahí, pues, es un goblin mamadísimo. Vale. Se transforma en Sonic mutante con uno. Pues, si te quieres poner tus armas, se hacen, un de diez de daño, ¿vale? Una, una, dos. Puedes atacar dos veces. ¿Con control? O con las dos, por saberlo. Cada una hace un de diez. Puedes atacar dos veces en el mismo turno. Vale, pues, y tu, tu armadura es la misma, ¿vale? Vale, vale. Es la misma. Vale, pero lo que vamos a hacer es, Levira, dime, como lo, bueno, cuando hacemos la ataque, vale. Tu defensa es, hemos dicho que es un, como ya no tienes armas, porque las armas las has tirado al suelo y tal, el bonificador ya no lo tienes. Así que es un menos un, o es un más uno al ataque de Levira. Pues no. ¿En la defensa? O sea, o sea, cuando yo, cuando yo ataco, no tengo más uno. Yo en la defensa tengo un más uno. No, o sea, me está diciendo más uno a mi ataque, a mis ataques. Levira tira con más uno el ataque. Tú, tus habilidades han desaparecido, si te has convertido en una combinación, tú ya no tienes nada de tu exceso. Vale, pues siete. Tira, eh, tu dado de defensa, es, es un, es un, la madura que es un de cuatro, ¿no? Un de cuatro que tengo más, más dos de defensa por lo de. Es decir, que esa defensa no la tienes, solo tiras el dado. Un de cuatro tira. Eso es lo que vas a evitar. Vale. Pero la combinación ha aguantado más que solo un de cuatro. Sí, sí, pero es que no, bueno, la combinación, a ver, todos los monstruos no son iguales. Lo voy a dejar ahí. Claro, eso es así. Sí, dejamos narrativamente al máster como lo, como lo consideré. ¿Quieres repetir un ataque, Levira? Eh, no. Vale, pues tira un de cuatro de dado. Un de cuatro y hasta, sin, sin nada, ¿no? Sin nada, eso es. Vale. No tienes que tirar a la armadura. Tira un de cuatro nada más. Vale, vale. Ah, vale, vale. Ahí. Te hace tres solo. Pues te hace tres de daño, más otros tres que te ha hecho antes. ¿Tu umbral de golpe cuál es? Mi umbral es cinco. Perfecto, perfecto. Pues ahora, te tocaría a ti, Ul, y luego te tiraremos iniciativa. ¿Cuánto, cuánto me hace? Porque tengo siete, como tal. Pues te han hecho, yo creo que Wamba te ha hecho tres, ¿no? Y yo tres. Estás aún. Tres. Vale, perfecto, y estoy a uno. Vale, pues me toca y ataco a la más cercana. Tiro un de tres, normal. No, no, espera, espera. Si actúa como monstruo, yo tiro mi defensa. ¿Tu defensa cuál es? La mía. no. Espera, que nos miro. Para que tire el su ataque, como lo hemos hecho contigo. Tu defensa es tu habilidad de ágil, que es menos uno, tu armadura te da mal cero, pues sí, es menos uno. Tienes menos uno al ataque, así que, tu ataque es, tienes que tener diestro con menos uno. Perdón, con menos uno, sí, con menos uno. Entonces, yo tiro diestro, menos uno, ¿no? Dos veces. Vale, vale. Diestro, menos uno, ahí. Una vez, vale, fallo. Y, es uno. Y ahora tiro un D10. Vale. Y tú, tira un, el lado de tu armadura. Le viras. Sí, voy. Voy. El lado de mi armadura es un D8. ¡Oh! Bueno, qué suerte. ¡Uf! ¡Ah! Pues, tirar iniciativa vosotros. Aquí ya no he pintado yo nada. Vale. La iniciativa con que la hago. La misma, la misma que tiene el Trasgo. Es que como tengo la... Nosotros también podemos participar. Sí, tirar todos. Sí, ahora es todos. Ahora es todos. Vale, vale. que yo no voy a... Revienta lo Squash. Vale, es que, bueno, entonces, es que lo digo como... Vaya, ya buscan... La tirada iniciativa como tiras es como tirarías con el Trasgo igual. Es que no puedo porque la tiraría con más 15 porque por mi habilidad. Entonces, como tiras con agilidad normal. Pues tiras con agilidad normal, claro que sí. Ah, ya da. ¡Qué cabrón! ¡Squash! ¡Aplasta! Me vas a Squash corriendo con el hacha. Vale, ¿qué ha sacado Core? Yo, 11. Uy, si no me guapa. 17 ha sacado Bull. ¿Cuánto? Guapa, 36. 36 no puede ser. 14, 14. Vale, ¿y le vida? 15. Vale, pues empieza Pargrave. Yo, 17. ¡Lo he dicho otra vez! Sí, lo he dicho otra vez, sí, pero ¿por qué lo crees? ¿Dónde está...? O sea, yo como, me quedo como, no sé qué está pasando realmente. He visto transformarse a alguien en una bestia ante mí, Lo que voy a hacer es, voy a poner por la espalda, voy a moverme, gasto todo mi movimiento y me voy a quedar esperando para atacarle por la espalda, de hecho. Vale, te toca full transformado. Con el pego a la que tengo de la mera. Perfecto, pues tira dos ataques con menos uno. Escuadra, tú sabes lo que hacemos aquí con la peña que no ataca cuando toca. ¡Eh! ¡Pifia! ¡Pifia! Que tira el otro ataque, que tira el otro ataque. Ah, vale. Pues Levi, la eliges. Se cae o le haces dos ataques. Se cae, le haces un ataque o le haces dos ataques. Dos ataques con las dos armas. O sea, voy a tirar cuatro ataques seguidos. Con más uno. ¿Con más cuánto? Más uno. De hecho, a ver, bueno, como has dicho, es cuatro. ¡Pum! 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 Ni lo he mirado. Que coste que de esa cosa del suelo no va a quedar ni los huesos. Va a ser un barullo. O sea, en mitad de la transformación va a ser un barullo de masa en el suelo sanguinolento y negruzco mientras Levira se pone a estampar las espadas contra el suelo. ¡Qué burguesa! Porque hay que ir en el mercado. hasta, no, eso está muy cabreada. Hasta los cojones de la corrupción, de la traición y de los monstruos que atacan a ella y a todo. ¿Veis que las mesas? Las mesas empiezan a mover. Puede que no aguanten mucho tiempo más. Buah, pues yo le digo eso mientras Levira está enterzada reventando los trostos. Digo, me voy a entrar por la puerta. Me voy directamente para arriba. Para el norte, vale. Vamos, corre, Korn, Kwanba. Kwanba, Kwanba. ¡Lo dije! ¡No lo decía! ¡Lo dije! Es verdad. Kwanba, Kwanba. Voy a tener que seguir Kwanba a tener razón. Kwanba a tener razón. Tus instintos siempre. Kwanba a tener razón siempre. Y a partir de ahora, Kwanba a tener razón siempre. Vale, pues ahí veis esa sala que me voy a decir que es lo que os encontráis. Confiar en mí. Vale, el corredor se abre a una columnata que conducen a un podio de un metro de alto sobre un trono de piedra en ruinas que una vez estuvo bellamente esculpido descansa el cuerpo decapitado del rey Hurian Lokapak con una mano sobre una lanza apoyada en el reposabrazos. Esa lanza se parece mucho a la de los mosaicos de la cámara anterior. Y en un pedestal junto al trono hay una pequeña vasija de cristal volcánico translúcido que contiene algo que literalmente irradia oscuridad. El agua vil. Puede ser el agua vil. Tiene toda la mitad. Perfecto. Me acerco. Y aquí veis una puerta. Hostia. Me acerco. Me acerco. Cuidado. Trampas. ¡Eh, eh, eh! Tengo que pasar por muchas trampas. Muy rápido te veo yendo yo, Squash. Yo estoy aquí. Me ha adelantado mucho el personaje. Yo vení por tesoros. Lanzas hervallosas. Vosotros quedad lo que queráis. Squash, trampas. Recuerdo recordar lanzas de suelo en puesta. Squash avanza por esa cámara. Avanzo como si supiera cómo voy. Y justo al llegar al trono parece que voy a coger la lanza. Pero cojo automáticamente la vasija y me la bebo delante delante. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Espérate, espérate que yo he escrito algo y todavía no me ha llegado Everthrow. ¿Qué le he escrito, Gurina? Vale, pues eh... Sí, sí, sí. No pasa nada. Eh... Squash, tírame... tírame atento. Joder... Cor, me vas a traicionar tú también, colega. Ahora me como a Leveira. Te tengo también que puto matar. Vale. Al final, lo de la comparsa... ¿Cómo la comparsa? Lo cuente. Lo cuente. Vas a tener que buscar a todos los compañeros. Pero bueno... Es que... Vale. Squash, ¿ves? Como por el otro lado Wamba va corriendo en dirección al... al trono. Corro yo, más rápido. Y soy mágico. Ponte... Wamba, ponte... ponte en la... ponte en la... ponte en la... en la sala, por favor. Hacerme ambos una tirada de... de... ¿Dietro? Ágil. Sería una... sería una competición. Así que tirarme una tirada de agilidad y si los dos llegáis llegáis a la vez. Eh... ¿Me he sacado un mejor número? Ya, pero... Eso no tiene sentido aquí. Llegáis los dos a la vez. ¿Qué hacéis todos? Y ahora si queréis... Si queréis, para llevar un orden, tirar iniciativa. Vale. Sí, por favor. Y tirar todos iniciativa, ¿vale? Por si queréis hacer algo. Voy a borrar a... Voy a borrar a Valdra y voy a poner a su parte. Por fin. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿Tú has visto cómo corres, ese bárbaro? ¡Aaaaaaah! Te quito a Fak también. A ver, eh... Es que... Estábamos diciendo trampas y estaba Squash así con la rodilla en tierra preparada de... Pero que... Pero que... Vale. ¿Y qué ha sacado de vida? Un 15. Vale, lo que tenías. ¿Wamba? De... 18. ¿Por? Perdona, perdona. ¿Es Squash? 15. Yo 15. Con un 15. Estaba viendo algo. Es que verdad. Aparte con 15 iniciativa. Es que está enfermo. Es muy bueno. Se ha hecho un personaje. Perfecto. Sí. Pues, ¿qué haces? Chegáis Squash y Wamba. Llegáis a la vez. Pero tú actúas antes. ¿Qué quieres hacer? Como sé que no va a ser posible beberme la mente mía. O sea, de forma normal. Cojo la... Cojo la jarra y la estampo contra mi cara. Haciendo que el líquido entre en mi cara y me lo pueda beber. Ah, beber. Así que ven los cámaros. Is this beber. Te voy a decir que... 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 Y lo divide a la mitad. ¿Un de tres? Eso es un tres. Tres. Es que así no te puedo declarar. Pues... Apúntate un punto de corrupción permanente. ¿Otro más? Otro más. Pero permanente, no temporal. No, que ya tengo dos... Con este es un punto permanente. Perfecto. Apúntate otro punto. Otro punto de corrupción permanente. Genial. Apúntate más uno en fuerza. Más uno en fuerte, ¿no? Sí. Me pongo 10 ya porque... Eso no se va a ir, ¿no? Madre. Más 50 en puntos de vida. Menos uno... Menos uno inteligente. Bien. Mientras está pasando esto... Le envío imágenes de lo que está pasando a la araña. Preguntarle qué pasa ahora. La araña no nos oye aquí dentro. Lo intento. No sé. Ya lo intentaste. ¿Qué hace Wamba? Wamba... Zarta encima de... Y con la cuerda de la del arco... Se tira a estrangularlo. Utilizo mi habilidad de estrangulador. Vale. Vamos a ver. Y se tiene que zafar. Voy a ver lo que tengo que... Pone las minis en el sitio. Ataque que en cazo décito causa... Wamba está en... En el quinto coño. Está en la... En la mazmorra inicial. A ver. A ver. A ver. No lo veía yo hasta delante, tío. Está aquí abajo. Vale. Pues tú tienes... Eh... Korn, si fueses un monstruo me lo dirías, ¿no? Yo no soy el monstruo. Será algo más poderoso. Vale. ¿Por qué descubrirlo? Squash, una pregunta. Nos hemos ido todos... No tiene incómoda por el tipo de armadura que es o por alguna habilidad que tienes. Eh... No, se me vio un monstruo incómoda porque... No pude comprarme nada porque no tenía dinero. Pues eso es importante porque se está haciendo trampas toda la aventura. Pero bueno. No quiero a ninguna en ningún momento. Ya, bueno. Bueno, pues ahora... Eh... ¿Qué tipo de armadura es? La normal, ¿no? Que tiene menos dos. Sí. Sí, pero... Ignoro la armadura del estrangulador, ¿eh? Ignoro la armadura. Pero sigo teniendo que tirar, ¿no? Klaus, ¿a dónde estoy? De punto de daño por turno. Sí, porque lo estás estrangulando. Pero el esquivo no puede actuar. Sí, no, pero... Pero me refiero a la incómoda, es su esquiva. Vale, tú tienes que tirar Wamba con menos tres. Vale. Con menos tres. ¿Un ataque con qué? Diestro. Siempre atacas con diestro. Vale, con diestro. Algo que te diga lo contrario, siempre es con diestro. ¿El menos tres es por la armadura o por...? Por el ágil. Por el ágil que tiene. Vale. Tiene mucho ágil. Éxito. Ven, ahora tiras el daño. Y este daño es el que esquiva a la armadura. Él no va a tirar su defensa. Su armadura... Y además lo estronea. Cuatro. Dime. Y hay que hacer una tirada de inteligente en enfrentar para que se zafe. ¿Inteligente contra qué? Contra inteligente. Pues, ¿cuál es tu inteligente? ¿Squad? Te has perdido ahora menos uno. Tengo inteligente 13. No, no. Squaz, Squaz. ¿Cuál es tu inteligente? Creo que 8. ¿Ocho? Menos uno. Sí. 7, ¿no? ¿Pusisteis al menos uno, Squaz? Sí, sí. Tengo 8. En total. Vale. Pues tiras inteligente tu Wamba con más 2. Inteligente. Os explico cómo van los modificadores. Sí, sí. Es una tabla de... Cuando vas por debajo de 10, pues tú tienes el que tira... La tirada es del objetivo. Él tira. El objetivo no puede actuar hasta que se libere de la presa el estrangulador. Por lo que el personal... Y con inteligencia, una parisa. Una tirada. Vale, vale. Pero le tocará en su turno. Vale. Pues te hace 4 puntos de daño, Squaz. ¿Cuál es tu mal de golpe? Squaz. Eh... 8. 8, perfecto. Hostia, punto. Levira. Soy un fucking varo, pero... Eh... ¿Llegaría hasta él? Sí. Pues... Llego hasta él a... A matarle. O sea, joder. Si estaba hasta los cojones con el otro... He venido a 4. Voy a... A luchar. A matarlo. A ensartarlo. Tiras con ventaja. Con menos 3. Es decir, con menos 1. Ah, vale. Tira un D4 adicional... Un D4 adicional... Por cada ataque. Ah, un D4... Un D4 adicional. Vale, vale, vale. Ok. Ahora tira tu squad... El lado de tu armadura. Me da agonía. Sí, claro, claro. De eso se trata. Y... Me parece que... No te preocupes. Acompañará a mi otro personaje en el cielo. Sí, porque... El primero te hace... 9 menos 1, 8. Que es tu umbral de golpe. Pues no puedo esquivar. Si pudiera esquivar, créeme que no me voy a dar a jugar. Claro, claro, claro. No, es que has... Es... Por ventaja. Es tanto el cagoquito, eh. No, no. Yo no me he... Le matas, Levira. La punta al corazón. Con la segunda le corto la cabeza. Porque me huelo quien es en realidad. Y después... Eso. Clavo ambas espadas en la cabeza. Y me veo encima, ¿no? No, joder. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que Levira está... Le digo, Levira, no hay que confiarse de nadie. Al final siempre... Korn, tú y yo, siempre estamos unidos. Y yo voy corriendo y apuñalo a Levira. Que no, que no, que no. No, no, no. Fuera bromas, fuera bromas. Interpretamos. Una vez hecho esto, si Korn se acerca a mí, me pongo... Salgo las dos espadas y me pongo... Una apuntando hacia Wamba, otra apuntando hacia Korn. Yo me quedo mirando. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo suelto el arco, la balleta... Le digo, Levira. Confía en mí. Ya hemos tiempo juntos. Sabes que no te traicionaré. Sí. También con Ibru. Y me pongo... También con Valgra. Me pongo delante de su espada. Y digo, haz lo que debas hacer. Yo nada, lo más pelear, por favor. Estoy harto de amigos matándose entre ellos. Caigo como de rodillas, llorando. Ya era muy derrumbada. Hacerme todos una tirada de tenaz, menos cinco. Ahora, ¿cómo? Bueno, todos menos. O sea, los tres que estáis. Ahora. ¡Hostia puta! Bueno, voy a tomar chingos. ¡Hostia puta! Pero, pero... Espera, que no... No, no, he tirado... No, pero es... Bueno, he tirado menos cuatro en vez de menos cinco. Nada, tengo que repetir. Aunque haya sido... Ya, 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 ya. Joder, bueno. ¿En serio te acabas de... Sí, sí. Pero he pulsado mal la tecla y me he jodido. Hemos fallado. ¿Alguien quiere repetir? Yo lo voy a intentar. Yo voy a intentarlo. Yo lo voy a intentar. Aunque es una locura, pero bueno. Era menos cinco. Voy a intentarlo la última vez. Imposible. ¡Joder! ¿Cuántas de vosotros te puedo utilizar? Hasta que te quedes sin punto de experiencia, si quieres. Oficias. Una más. Voy a intentar una más. Pero es que no hay... Y falla. Vale, perfecto. Pues... ¿Qué hacéis? Ahí estáis en la tumba. Con los cadáveres de Ul en la cámara anterior y Squash decapitado. Ahí. No queda nada del agua oscura, ¿no? Está en el suelo. Se queda un poquito... Se queda un poquito en... Ay, pues sí, pues sí, pues sí. Haciendo un pequeño charco en una de las baldosas. Pues recojo. Me pongo con lo que pueda. Con mi capa misma. La mojo en ella y la escurro sobre el cuenco. Lo que podamos recuperar. Y me voy a ir de ahí porque yo no sé. Yo pongo la lanza y miro la lanza. Y bueno, la zona donde estaba el rey y demás. Reistro rey. Si tuviera algún tesoro que no hay. O no se ve. Es que hay otra puerta aquí arriba. Igual. Lo siento, no puedo. Es que me voy a ir. Tenemos el agua. Mira, debemos conseguir algo. Si no... ¿Para qué hemos venido? Para llegarle a una araña... Sí, guamba. Sí, guamba. Pero mira esto. Hay algo muy malo en este sitio. Algo que corrompe a la gente. Algo que los vuelve malvados. No vamos a seguir más tiempo aquí. Si la araña nos dice que después estamos seguros... Lo haremos, pero nos vamos. Nos vamos ahora mismo. Es que yo querer irme también. Lo siento. Lo siento, guamba. Lo siento. Yo cobro la lanza con la... Con la runa y por lo menos la miro y a ver si... Conozco algo de la lanza. ¿Es estudioso? No. Yo sí, yo sí. Creo, sí. A ver. Se lo he preguntado muchas veces y me habéis dicho que no. No, pero antes no estaba participando yo en algo. Yo sí lo tengo. ¿Tiro estudioso? ¿Tiro? ¿O...? Vale, vale. Tiro inteligente. Perfecto. Esa lanza es una lanza... Es una reliquia. Has oído hablar de ella. Se considera un arma mítica. Eso es ser la lanza de las leyendas. Pues entonces ya podemos irnos, Lemira. Esto contar como tesoro. He conseguido lo que quería. Conseguir una gran reliquia. Vale. Para que el jamás sea conocido por todo... Por te espinas. Si con eso estáis de acuerdo, vale. Y nos vamos de esta puta cueva de la muerte. Vamos, corred. No hay tiempo que perder. Corred. Pues... Sí, sí. Perdón, Cor. O sea, vamos a salir... Le hay que salir rápido antes de que esta gente de aquí... Corred. Que sí, que sí, que... Empezamos... Empezamos... Empezamos todos a correr. Y antes de salir de la sala me detengo en seco. Alzo el cuenco y comienzo a beber. Vosotros no lo veis. Corri y Wamba seguís corriendo. Como me habéis dicho que seréis... O sea... Efectivamente, mi plan era correr con ellos delante y entonces ya pararme cuando no me viesen. Por eso. Entonces, os dais cuenta de que falta Levira cuando estáis fuera de la tumba. En ese momento, cuando estáis fuera de la tumba... Salís fuera de la tumba si queréis. Sí, 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 sí. Mucho al gore. Este pobre desgracia. Y un frío... Un frío se empieza a rodear. Empezáis a ver cómo la... La vegetación... Empieza a morir. Entremos. Lo de antes. Entremos. Y del bosque... Sale esa criatura que se va a lanzar sobre vosotros. ¿Qué hacéis? Entrar. Entrar. Y cerrar la puerta con llave y arrancar. ¡Uf! No, la puerta no se puede cerrar, pero la criatura no pasa dentro. ¡Uf! ¡Qué susto! No esperar, dicho feo. ¿Dónde está Levira? Venía detrás nuestra. ¿Levira? ¡Oh! Escucho los pasos, Serena. ¡Levira, no a poder salir nosotros! Estoy aquí. De la garganta de Levira aparece una voz. Una voz profunda. Y oscura. ¿Veis cómo su alrededor... Parece que hay... Que el viento se arremolina. Parece que el polvo se aparta a su paso. Ya no hay lágrimas en sus ojos. Ya no tiembla su pulso. Sus dos armas están extendidas. Y en el estoque... El estoque gotea un veneno de color verde y humeante. Ponte, Levira, dos puntos de confusión permanente, uno de fuerza y menos uno de inteligencia. Korn, prosigue decir tres palabras juntas que he estado escuchando muchas veces. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Lo primero, lo único que hice, que es... No me jodas. Vale, pues antes de que empiece esto, voy a mirar porque estoy mirando muchísimo y no es un momento de pausa. ¿Cuánto tiempo puedo tardar en ponerme el voicemod? Ponte, puéntelo, puéntelo, si quieres, puéntelo. Sí, pero como lo tenía encendido y tal, a lo mejor tarda un poquitín. Bueno, no pasa, nos esperamos. Ya, pues, en ese momento, cuando se va acercando, ya he puesto la moto. Joder, pues... Estoy súper intriguiste. No, crees que le han puesto la de... Cuando estás luchando, van aquí en Iobi One. Sí. Se supone que tenías que destruirlos, no irte a ellos. Ah, está apagado, pues nada, afuera. Pondré una voz muy grave. Bueno, yo te aseguro que está apagado. O sea, ¿puedo saber algo más? O sea, bueno, ahora estoy interpretando, ¿no? Supongo que... Pregunta, pregunta. ¿Puedo saber algo más de mi motivación? Porque me has dado una premisa, pero nada más. Sí, sí, vale, sí. Porque lo has hecho, vale. Pues tu motivación, una vez que tienes eso, es... Volver a gobernar. Antearlo todo en la antinuebla. Así que, pues, imagínate que harías tú para volver a gobernar. Y volver a ser el rey que fuiste. Recuro que te ha respondido. Sí, 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 sí. Y para saber lo que tendría que hacer. Utilizarla, ¿no? ¿Tienes ojo místico? No. Pues, ¿y estudioso? Corro, no tengo. Claro, Corro, Corro. ¿Digo tú? Yo no. Pues entonces nada. Ir a alguien que te lo haga. Seguimos. Bueno, Corro, cuando lo miro puedo verlo, ¿no? Sí, pero te dijo lo que vio, lo que él sabía por su inteligencia. Lo que él recordaba de esa espada. Tendría que examinarla más. Eh, pues, seguir con la... Debo agradecer que me habíais traído hasta aquí. Mi cráneo realizó un largo viaje. Pero por fin, por fin estoy completo. Cometí el error de apresurarme en el cuerpo del bárbaro, mas no lo tendré ahora. Escuchad vosotros dos. Wamba y Korn, criaturas de Davokar. Escuchad lo que os digo. Os permito servirme y jurarme pleitesía. Y por siempre gobernaremos en el trono eterno. El bosque volverá a ser nuestro. La victoria de los reinos y la conquista del mundo. Necesito súbditos. Los conseguiré igualmente. Ya sea en este cuerpo o en el vuestro. Mas debéis saber que os permito la opción de vivir. Yo miro a Wamba y le digo. Ser malo, ¿verdad? Eh, no. Ser nuestro salvador. Me pongo de rodillas y lo veréis. Ni arcos tuyos. Yo voy a seguir a Wamba. Devolvedme la lanza. Trasgo. Pero a la lanza la llevo yo. Ah, devolver la lanza. Ogro. La lanza de... ¿Cómo se llama? Romarin o algo así. Tengo apuntado. Eh, lo digo. La lanza de Romarin. Mi arma primordial. Mi victoria. Hace la corm. Enseñame los stats. ¿Tiene unos stats de la lanza o no? ¿Las estadísticas, dices? Sí. Pues hazme una tienda inteligente. Mientras la miras, miras a Levira, miras la lanza. Con menos dos. Por el estado de estrés y de... O sea, que me das un punto. Te das un punto. Venga. Te quedan todavía, joder. Pues sí que tenías. Oh, éxito. Está muy bien construida. No es arma mágica, pero te da más uno al ataque y más uno al daño. Y, 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 aparte, lo que sea una lanza, que eso te lo digo. Espera. Mi rey, he vuelto. ¿Eh? Esto mola, eh. He vuelto. Ah, vale. Para servirle. ¿Escucháis? Los muertos no permanecerán muertos más tiempo. Los cráneos se alzarán. Los huesos se levantarán. La corrupción se extenderá. Y nuestro será el dominio. De la primavera y el verano. Del otoño y del frío invierno. Nuestra será la victoria. Me acerco hasta Korn. Voy a, eh, sí. Lo que me acerca. Es, es a Squash. Que aparece detrás, sin cabeza. Con el hacha. Y es el que está hablando. ¿Está vivo? Pues... Se unirán a nosotros. Conforme... Se, se unirán en la vida. O en la muerte. Entrégame, entrégame esa lanza. Y en ese movimiento intento apuñalarle en la caer. Estaba, estaba prevenido de algo así. Sí, no, sí. Entiendo. Eh, a tirar iniciativa. Porque él estaba prevenido. Eso es cierto. ¿Qué? 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 Perfecto. ¡Oh, no! ¡Me va a venir antes! ¿Cuánto tienes, Levira? Trece. Eh, Cor? Doce. ¿Quash? Y una vez que la tira. ¿Y Wamba? ¿Cuánto tiene? Eh... Sí, porque tiene 19. Que no tiene cabeza. Que no puede ser tan fuerte. Sí, sí. ¿Cuánto tiene? Voy a repetir una frase de... De punto de vista. Nunca hago algo si no os costa dinero tan mal. Tienes que hablar despacio cuando utilices esos moduladores. Si no, no se entiende nada. Eh... Eh, Wamba, ¿cuánto has sacado? Eh, 15. 15, perfecto. Pues el primero es Squash. ¿Ves? ¿Ves? Me gustaba más Valgras. De atacar Decor. Sí, ¿no? Aguérame. Morirás por tu insolencia. Y... Yo no he entendido lo que dices. Morirás por tu... Morirás. Ah. Y por tu insolencia. Vale, pues... Eh... Tiras el ataque. Vamos a ver que tiene... Que tiene Core. En defensa. Es ágil. Es ágil. Tiene cero. Eh... La armadura. Vale. Eh... Cero. Pues tira tu ataque con más cero. Sí, repito. No rehogaste esa experiencia. Puedo hundirme la vida. Apaga el modulador cuando... Sí. Cuando no... Es que me voy a quitar luz un poco porque me voy a hacer una cero esta. No se me ha entendido. Repite, espero lo que te he entendido. Ah, la he quitado. Ah, que repito. Sí, sí. Pues venga, repite. Lo siento, Cor. Yo no te he hecho nada. Ya, pero hay que interpretar hasta cuando has traicionado a tus amigos que hay que matar gente. Créeme. Vale. Tira tu... Ay, eso es divina a mis amigos. Un D4. Tu armadura... Eh... Tu armadura evita un D4. Tira el D4. ¿Cómo era para hablar contigo, Kurino, en privado? ¿Has robado? Kurino. Ok. Vale, pues evita dos. Te hace dos puntos de daño. El ataque de Squash. Ok. ¿Él le tocaría a Wamba? Eh... Wamba apunta con el arco y dispara a la cabeza de Cor. Vale, no... Dispara. Ah, de Cor. Vale. Pues tira con un más cero. Tú eres mi amigo, Wamba. Ahí tengo ventaja. Si eres tu amigo, tú puedes tener ventaja, ¿no? Sí, sí. Tires ventaja, venga, sí. Porque no está pendiente de ti. Porque rompen la amistad es algo tan feo. Con ventaja, ¿cuánto es? Un más dos. Aquí ya hay supervivencia. Encantado el travesti. ¡Hostia! Vale, pues... Wamba, tú, no. Y me caigo con un flechazo en el pecho y me caigo al suelo. Vale, pues es en la muerte de Cor. El último que he visto es Wamba, tú, no. ¿Qué hacéis? Esto ya es el final. Cuando lo disparo y me cae muerto y digo... El rey, te lo dije. Mi ballesta es tuya. ¿Puedo, Curino? Sí, es que no, es que no. O sea... Sí, venga, vamos a... A ver, en principio no puedes. O sea, no puedes... No, entonces no, entonces no. El espíritu del rey es muy fuerte. Si hubiese alguien que te pudiese quitar el espíritu, pues... Podrías quitarlo. No, pues no. Recojo la... No hay ningún ritualista ni ningún mago. Recojo la lanza y con la espada... ...envenenada de Capito... ...a Korn... ...que unos segundos después se alzara. Sí, usarás tu magia y se alzará a Korn. Serviéndote como tu guardia personal. Ah, bueno, y también a este pobre desgraciado. A Bull. A la desgraciación. Está ahí. Sí, sí. Pero Wamba no. A Wamba le permitiré servirme en vida. Por si necesito... ...pues que vaya a convencer a los trasgos y traérmelos o lo que sea. Vale. Pues aquí... Aquí acaba la... ...la corona de cobre. Con el rey... ...Jurian Lokapak... ...ha vuelto a la vida. En el cuerpo de Levira. Que pretende volver a reinar. Sobre Davokar. Pero... ...que... ...antes de eso tiene que solucionar varias cosas. Tiene que solucionar... ...el monstruo que está en el foso. En la grieta. Y la araña. Con la araña se ataca. Y esa oscuridad... ...que está por alrededor del bosque. Ah, pensé. Que tampoco sabéis muy bien... ...qué cojo nos pasa. Siempre pensé que estaba relacionada con... ...que era... ...mía. Que era de... Ah, bueno, bueno. No, no es tuya. No es tuya. Así que... Pero eso es otra historia. Y... ...quizá dentro de un tiempo, pues... ...el agente de Fuerte Espina... ...sepa del rey... ...Jurian Lohapak... ...ya que... ...o manden otra expedición... ...a buscar una expedición... ...que fue a buscar la otra expedición. ...que sabemos. Pero... ...ya nos encontrarán... Yo quiero coger mi cabeza... ...y atérmelo con grapas. Perfecto, pues te lo puedes atar... ...con unos palos o con esto. Por supuesto. Pues aquí acaba... ...la corona de... ...de cobre. Espero que os haya gustado. No ha acabado tan bien como... ...como podía acabar. Pero ha acabado de una manera muy chula. Que a mí me ha molado mucho. Hombre, ha molado, pero... ¿Por qué se la...? O sea, ¿cuál es la...? Ahora fuera de cámara... Sí, sí. ...todo lo que quieras. Hasta luego. Adiós. Adiós.